En lo político, como nos tienen acostumbrados, pero también en lo social. La ministra de Economía, Silvana Batakis, está en Estados Unidos, en Washington, reuniéndose con autoridades del Fondo Monetario Internacional, buscando un poco de oxígeno para la situación argentina. Para hablar de estos temas estamos con un especialista, Nicolás Sichevsky, gerente de análisis económico de la consultora CPA. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Se reencontró con una vieja compañera de clase. Sí, eran amigos de la escuela. Y al liceo y de todo. ¿Qué podemos esperar de la situación argentina? ¿Cómo nos impacta? Vivimos, estamos como en unos días en los cuales estamos, de algún modo, hablando mucho de China, y no sé si nos subyace esa ilusión de que, bueno, podemos despegarnos de nuestros vecinos, pero supongo que es una ilusión, que siempre los vecinos de un modo u otro nos van a impactar. Sí, a ver, el tema de despegarnos con Argentina, en cierta forma, es algo que desde la crisis del 2001, 2002 en Uruguay, es algo que venimos discutiendo y arrastrando. En cierta forma, desde la óptica financiera, es decir, del sistema bancario, los depósitos, ya nos hemos despegado, la resolución de la crisis fue un poco orientada en ese sentido. También hemos perdido bastante dependencia, o hemos bajado nuestra dependencia en el canal transables, en el comercio de bienes, o sea, hoy en día le exportamos un 5% de nuestras exportaciones, están dirigidas a Argentina, pero sigue siendo un destino muy relevante para lo que es la exportación de servicios, que en otras palabras es el turismo, y los turistas que ingresan a nuestro país, dos de cada tres turistas, o dos de cada tres dólares que ingresan al país por turismo, provienen de Argentina, y en ese sentido, obviamente... Eso es difícil de cambiar. Y es difícil pensar que los chinos van a venir a Bucada del Este, en esa magnitud. Entonces, creo que el desafío es ese, también está el tema en la frontera y en el comercio, y en el sector comercial, en todo el litoral, en donde básicamente la diferencia de precios genera que parte de la demanda que debería de quedarse y consumir en Uruguay, se desplaza y se hace a Argentina. Entonces, yendo un paso más para atrás, y teniendo en cuenta que en algunos terrenos podemos despegarnos de Argentina y en otros no, ¿cómo puede impactarnos esta situación? ¿Cuál es la situación de Argentina hoy, digamos? ¿Está camino a vivir un colapso como el que vivió en aquella crisis que estábamos hablando? Si va a ser exactamente un colapso... Digo, 2001 fue un año... O la crisis del 2001 en Argentina fue bastante compleja, en el sentido de que arrastraba la situación de la convertibilidad, una situación social bastante complicada, que derivó en saqueos y en el cambio institucional en el gobierno. En efecto, el problema hoy en Argentina es que básicamente arrastra 10 años de estancamiento, es decir, si lo vemos de nuestras dimensiones, como que nuestra economía tuviese el tamaño que tenía en 2010, y eso ya es bastante elocuente de por sí, fomentado o si se quiere agravado por un hecho de que tiene persistentemente déficits fiscales que primero inicialmente cubría con deuda, después se le cerraron los mercados, acudió al FMI, se acabó la plata del FMI y ahora básicamente la única forma que tiene de financiar ese déficit fiscal es imprimiendo dinero, o sea, la emisión monetaria, que termina trasladándose en más inflación, se disparan los dólares paralelos, y ahí es donde estamos hoy en día. Y no hay, por lo menos todavía no se vislumbra cuál es el escenario final o en qué va a derivar esto. Hay una nueva ministra de Economía que está justamente, como decíamos, está en Washington tratando de... Se reunió con Cristalina Georgieva, la directora del FMI, está buscando dinero o por lo menos mejorar las condiciones del préstamo. Hay protestas sociales en la calle, hay un riesgo país que es mayor que el de Ucrania, estaba viendo el otro día, hay inflación. ¿Cuál puede ser la salida? Bueno, la... ¿Cuál es la apuesta de la nueva ministra? ¿Está clara ya cuál es la apuesta? Y bueno, ese es un poco el problema que ya en los últimos meses se venía vislumbrando, que no está claro hacia dónde se va a ir, más allá de que las alternativas son pocas. En definitiva, el intento de llegar a octubre de 2023, que son las próximas elecciones, sin tocar mucho, sin hacer ninguna locura, parece poco probable porque requeriría de cada vez más, una tasa de inflación cada vez más alta para ir financiando esto que hablaba. Emitiendo. Exactamente. Entonces, en definitiva, la solución parecería ser un ajuste fiscal, posiblemente o quizá propulsado por la licuación del gasto, es decir, con una inflación de 6% mensual, si uno deja planchado el gasto nominal, el gasto real cae muy rápidamente. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias a nivel de la sociedad en una situación, como vos decías, que ya está complicada y con un 40% de pobreza, eso claramente agravaría la situación. Pero bueno, no parece haber mucha otra salida. Ahora, quería ir al punto este que está vinculado con lo que estás comentando ahora, que es que en realidad la situación de Argentina tiene un componente político, de su gestión política, de las características de su administración, que es muy fuerte. Entonces, ¿hay realmente una respuesta del FMI que pueda calmar a los mercados financieros mientras siga existiendo este gobierno en ejercicio? Porque en realidad, todo el kirchnerismo no quería darse la mano con el FMI, salió por el, ¿cómo era? Juntos por el cambio, todo el ala de Macri. Entonces, esta contradicción entre la administración y qué respuesta le puede dar el FMI, ¿podría de alguna manera dar calma? Bueno, creo que el FMI, desde que asumió este nuevo gobierno, ha adoptado una postura más bien de expectativa y de ver, bueno, a ver qué hace el gobierno, no le ha soltado la mano, eso está claro, porque no lo ha hecho tampoco con el ministro anterior, Guzmán, pero es difícil pensar que el FMI vaya a desembolsar nuevos fondos, que en definitiva es la ayuda que Argentina precisaría, si se quiere, que ingresen nuevos fondos, porque de hecho lo que ha venido haciendo es postergar las metas o ser más flexible, porque claramente hoy en día Argentina no le puede pagar, o de hecho no le puede pagar a nadie, por algo postergó primero los vencimientos con los deudores privados, después renegoció el acuerdo con el FMI, entonces en definitiva, creo que si se quiere, el objetivo que tiene hoy en día Argentina negociando con el FMI es no agregar más incertidumbre a una situación que ya es bastante compleja. ¿Pero alcanza con flexibilizar las metas para volver a tener confianza en la Argentina? No, por supuesto que no, para volver a tener un mínimo de confianza lo que se requiere es trazar un camino razonable y actuar en consecuencia. La ministra la semana pasada luego anunció que básicamente íbamos a un gasto cero y que no se va a incrementar más el gasto, pero en los hechos eso todavía no se efectivizó y hasta tanto eso no sucede, es difícil que el mercado tenga un poco más de confianza si se quiere en la Argentina. Ahora vos hablabas recién Nicolás de que la única salida de alguna forma para la nueva ministra es hacer un ajuste fiscal, con todo lo que eso significa, también como decías vos, en un país que tiene 4 de cada 10 personas en la pobreza y estaba pensando, además del costo social que eso implicaría, es un costo político enorme pensando en las elecciones que también estábamos hablando hace un rato, vos haces un ajuste fiscal un año antes de tener una elección nacional y posiblemente el resultado sea negativo. Por supuesto, a ver, también el tema es cuál es la alternativa. Y la alternativa a mi entender es que sin un ajuste fiscal que en definitiva un ajuste fiscal, la consecuencia es que más allá de lo que tú comentabas, en términos económicos baja la emisión, se dejan de imprimir en la magnitud que se están imprimiendo billetes y eso evita que la inflación que hoy en día andan en el 70, 80%, posiblemente incluso, no es descabellado pensar que en unos meses andemos en el torno del 100%, eso evitaría entrar en un régimen ya de inflación muy alta con el riesgo de estar ante un escenario nuevamente de hiperinflación como fue hace unas décadas en Argentina. O sea, el problema es ese, las alternativas son todas malas y en definitiva hoy en día el Banco Central ya prácticamente no tiene reservas para seguir aguantando con torniquetes los dólares paralelos, subsidiando las importaciones de energía, porque en definitiva el contexto es malo en todo sentido. Hablando de esa búsqueda de dólares que necesita de reservas el Banco Central argentino, ha trascendido que se va a implementar o se ha anunciado, porque no hay que explicarle a los uruguayos que hay un dólar paralelo en Argentina que todos los uruguayos que viajan lo aprovechan muy bien, cambiando sus dólares con los famosos arbolitos, en lugares donde hay un cambio, ¿cómo se llama? La palabra sería ilegal, irregular, ilegal dice el gobierno, ¿no? Sí, tipos de cambio tienen muchos. Tienen muchos. Se cambia un dólar, el dólar blue, mucho más caro, mucho más valorizado que el dólar oficial. Ahora se ha anunciado que se pretende implementar un tipo de cambio para turistas, donde el cambio sería prácticamente muy cercano al del dólar blue para que la gente lo cambie oficialmente. ¿Eso lo ve que se va a implementar? Para empezar, perdóname, ¿es legal hacer eso? ¿Es lícito? Sí, a ver, en definitiva los tipos de cambios múltiples han existido hace décadas, 60, en los 70, incluso en Uruguay, en donde para determinadas actividades el Banco Central vende dólares a este precio, para otras actividades vende a este otro precio. Parece ser más genuino el blue en el sentido de que se marca por el mercado naturalmente, ¿no? Sí, a ver, el tema con esa medida es que, digo, uno mañana viaja a Argentina y qué incentivos tiene a ir hasta el banco, dar sus datos como turista, ¿no? Por un fin de semana, cuando el hotel mismo o en la esquina le ofrecen dólares al mismo precio. Sobre todo si, aunque se acerque más al dólar blue, no llega a ser el dólar blue. Pero, aunque fuese, exactamente, aunque fuese lo mismo, igual es de dudosa efectividad la medida. Y por otro lado, en definitiva, y esto es lo más difícil de entender de por qué se adoptan estas medidas, es que el dólar blue que se disparó, en definitiva, se alimenta de turistas que van y ofrecen sus dólares a cambio de pesos. Si uno le quita esa posibilidad al mercado paralelo, en definitiva, la demanda sigue siendo la misma y hay menos oferta de dólares, el precio va a subir del dólar blue, porque, en definitiva, estos dólares están siendo canalizados, si se quiere, directamente al sistema formal. Entonces, es como que, en el fondo, es una medida... El efecto sería el contrario. Es posiblemente, y sería una medida con muy poca magnitud para la escala de los problemas que tiene Argentina. No va a venir por ese lado la solución. Y no, no parecería. A ver, en definitiva, el problema hoy es que, como les comentaba, el déficit fiscal, que es un déficit fiscal que, en gran medida, financia tarifas energéticas y servicios públicos que cuestan un quinto de lo que cuesta producirlo. Es decir, si producir un kilovatio de energía sale 100 dólares en Argentina, los consumidores hoy en día, independientemente de cuánto consuman o cuál sea su ingreso, pagan 20 dólares y eso ha generado, con los precios, con el incremento de precios a nivel global del gas, sobre todo, ha generado un agujero que cada vez es más difícil de tapar. Y volviendo al tema que comentabas, como uno de los grandes retos que tiene nuestro país, que es el tema del comercio de la frontera, toda esa vulnerabilidad que existe con el tipo de cambio que es tanto más favorable cruzar, ir a comprar allá, en lugar de comprar en nuestros comercios. ¿Cuáles son las políticas? Porque este es un problema que ha pasado toda la vida, ¿no? Y nunca se logra abordar de una manera estratégica que acabe solucionando y dejando conforme a las partes. ¿Cuáles son las políticas económicas que deberían estar orientadas en este sentido? Bueno, creo que no se ha solucionado porque es un tema muy complejo de solucionar. En primer lugar, generalmente se tiene la percepción de que estos fenómenos son transitorios. Por ejemplo, porque en 2014 hubo un año muy malo en Argentina y el peso argentino cayó y es una situación transitoria de la cual Argentina se va a recuperar. Y cuando es una situación transitoria es mucho más fácil dar apoyos focalizados porque uno tiene la cierta certeza de que, bueno, esto va a durar esto, entonces va a costar esto. El problema es que cada vez el fenómeno argentino, desde nuestra óptica, se ha transformado en un fenómeno mucho más estructural, donde es muy difícil decir, bueno, demos estos apoyos o quitemos estos, reduzcamos los aportes patronales, etcétera, en un contexto en el cual uno no sabe hasta cuánto va a durar esto. A ver, en definitiva, el problema, si se quiere, es para determinados sectores de la economía que dependen de, claramente, el comercio en el área litoral. A ver, desde la óptica de los consumidores, en el fondo es consumir bienes de forma más barata. O sea, eso es, digo, no es que todo el Uruguay se perjudique, en definitiva, uno puede acceder a turismo o a bienes o a servicios a un precio menor por el hecho de que en Argentina está más barato. O sea, por eso es que también es muy difícil... Pero habría que penar el contrabando, esto de kilo cero, estas estrategias que tanta fama tuvieron. Y lo que pasa es que no, tengo entendido que eso está vigente, pero es muy difícil controlarlo, o sea, es muy difícil controlarlo al grado de que, bueno, no se puede traer ni una botella del free shop en Argentina. Entonces es como que es muy complicado y, a ver, el contrabando siempre está penado, de hecho, y existir existe y han habido estudios que cuantificaban que era bastante grande en términos de la economía del Uruguay. Por eso es que es muy difícil hacer frente al contexto este de Argentina con medidas desde acá. Estaba pensando, más allá de esto que te preguntaba Ana, que es una de las cosas que impactan en nuestro país, toda esta situación global que está viviendo Argentina, se me ocurre el turismo, pero porque se me ocurre una cosa, ¿en qué más podría afectarnos ahora nosotros, de acá al futuro, toda esta situación económica tan complicada que tiene Argentina, que normalmente suele de alguna manera repercutir en nosotros? Bueno, creo que, como hablábamos hace un rato, digo, más allá del turismo, que es el foco más relevante, como decías, nos hemos desacoplado bastante en términos de la dinámica. La región, en definitiva, se ha desacoplado bastante y no es como hace 20 o 30 años, cuando a Argentina le pasaba algo, acá sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener un problema. El fantasma 2001 es como que está siempre ahí presente. La estructura y nuestro vínculo con Argentina en términos comerciales ha cambiado mucho y por ese lado, en definitiva, es lo que hace que hoy en día no estemos tan preocupados, más allá de los sectores afectados directamente. Sí es verdad que se ha venido, ya desde hace un par de años, está la intención esta de intentar atraer más talento argentino y familias que quieran residir en Uruguay, que por supuesto tienen efectos positivos, pero de todas formas son efectos de magnitud bastante menor que lo que mueve el turismo en nuestro país. Entonces, sí hay matices que puedan beneficiarnos si se quiere, pero la realidad es que en el agregado el efecto desde Argentina es negativo para nuestro país. ¿Y cuánto de esto es más político que económico? ¿Es decir, el gobierno tiene espalda política para solucionar esto o eventualmente cualquier gobierno tendría espalda política para solucionar estos problemas en Argentina? Bueno, da la casualidad que todos estos episodios que hablábamos, 2001, 89, la tablita en 82, sucedieron en momentos en que el peronismo no estaba en el poder. Es decir, existe cierto consenso, cierta visión de que el peronismo tiene más espalda política, como tú decís, para afrontar estas situaciones. Y muchos dicen que de ser otro, el signo político, el peronismo tiene muchos signos políticos, pero de ser otro el partido en el gobierno, ya estaría el helicóptero, exactamente. Y por tanto eso es lo que hace pensar de que podría ser viable... Una salida. Una salida, me refiero a un ajuste fiscal para llegar a octubre de 2023, por lo menos con la inflación en 80, 90, 100%, y no en un escenario de una inflación más del 10% mensual. Pero tendría que haber un acuerdo entre las salas, ¿no? Sobre todo en las dos grandes salas. Posiblemente, a ver, en definitiva, la dinámica, la lógica política en Argentina es muy, como vos decís, de acuerdos intrasectoriales y con los diferentes agentes, me refiero a sindicatos, incluso más que con la oposición. O sea, el problema es que hoy en día no está claro también, tampoco cuál es la voz que lidera... Claro, hay oposición dentro del oficialismo. Hay oposición dentro del oficialismo, los gobernadores peronistas en definitiva tienen su propia lógica de que ellos también piensan en las siguientes elecciones. Entonces, es muy difícil hacer que esa arquitectura se ponga de acuerdo y en definitiva cuando no se pone de acuerdo lo que sucede es que la realidad te muestra que los hechos terminan sucediendo. Entonces, por eso es que parece difícil que sin un ajuste fiscal haya una solución medianamente razonable. ¿Y Argentina puede aceptar finalmente un TLC de Uruguay con China? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay temas operativos como usar... Argentina se financia en parte con retenciones a las exportaciones y eso no parece que pueda convivir con un tratado de libre comercio. Es decir, si China firma un tratado de libre comercio en el Mercosur, Argentina no debería de poder cobrarle retenciones a las exportaciones que vayan a destino de China. Entonces, eso, por un lado, hace que en términos operativos sea bastante dificultoso. Después creo que, digo, no creo que hoy en día, más allá de discursos públicos, no creo que hoy en día la cabeza del gobierno argentino ni de la oposición esté con este tema arriba de la mesa, porque tienen otros problemas. Mucho más graves, ¿no? Otro problema mucho más grave. Ya para cerrar, y conociendo más los beneficios para Uruguay de un TLC con China, quería conocer tu opinión acerca de, bueno, los distintos resultados que se dan a conocer de estudios que hablan más entendiendo cómo es el comercio de bienes, quién gana, quién pierde con este TLC. Más allá de la balanza comercial, ¿qué beneficios le trae al Uruguay firmar este tratado de libre comercio? Bueno, los tratados de libre comercio, en definitiva, nos abren, en cualquier caso, nos abren al mundo y hacen que, o incentivan a que la producción de nuestro país y los sectores productivos de nuestro país intenten ser más competitivos para, por un lado, intentar colocar esos productos en el resto del mundo y, por otro lado, competir de mejor forma con los productos que llegan del resto del mundo. Entonces, creo que esa es una de las dinámicas que muchas veces no se toma en cuenta. Claro, que muchas veces se ve más de, bueno, este sector gana, este sector pierde, más allá de que en el agregado, en el caso de China, hay una certeza bastante importante de que salimos ganando, si se quiere. Estas dinámicas de volvernos más productivos y más competitivos suelen ser también relevantes y creo que eso es un poco lo que debería estudiarse. También puede ser realmente. Claro, eso es un poco también, digo, no conocemos todavía el estudio de factibilidad, pero creo que es un poco por ahí donde viene la mano. Nicolás Tichefki, gerente de análisis económico de la consultora CPA, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias.